Cuba Información Nos hemos juntado hoy aquí en Bolívar por la simbología que tiene el municipio con los orígenes del Libertador para por un lado apoyar y mostrar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con la revolución bolivariana para mandarles nuestro saludo y apoyo al pueblo venezolano desde Euskal de Ría y también para recordar el quinto aniversario de la muerte del comandante Chávez Gogoan dugu Hugo Chávez, Martí, San Martín, Bolívar, eta hainbat azkatzaila bezala gure historian zartu dene izen garrantzitsua bada eta Hugo Chávez gabe ezingo genuke ulertu gaur Venezuela eta Latinoamérica osoan ematen den borroka hainbat herrietan azko dira borroka lariak beste mundu baten ametsa egiten dutena eta egunero borrokan daudenak En esta jornada de solidaridad habrá diferentes actividades una comida popular, un acto político y música también que bueno que amenizará un poco el acto para cerrar ya la jornada reivindicativa y solidaria Gizaki libren batzarra Ortsimugani kushial Izango dazure izarra Que el jardín se ilumine con las risas y el canto De los que amamos tanto Potentzia andienek es duteu ziko baquetan Bitarte ange surpilla Comunica bidetan Nuestro apoyo a las miles, millones de personas que están empujando Para que este proyecto revolucionario siga hacia adelante Hemendik aurrera dozeina erazoren aurrean Mantenduko garela kalean Zutik izango garela Defendatzen orain arte lortu dena Ez de lagutxi eta erazoren aurrean Mobilizatzen eta antolatzen jarraituko dugula Por iso hoy desde Euskal Herria Queremos de nuevo mandarles Nuestra solidaridad De quienes no dejaremos de acompañarles En su proyecto emancipatorio Y sus anhelos Y en el combate común Contra el capitalismo global Y la libertad de los pueblos Gora venezolaco irautxa Gora Herria Esca Gora